Seguimos recorriendo las provincias del Norte Grande y es de caso Jujuy, porque una situación que realmente alarma a todos por un caos en el aeropuerto. Se trata de vuelos que fueron demorados por neblinas. El aeropuerto de Jujuy en estos momentos fue un caos. Hay demoras y cancelaciones de vuelos por la presencia de abundante neblina. Algunos vuelos que conectaban a la provincia con Buenos Aires fueron reprogramados y otros derivados a Salta. El vuelo de Fly Bondi que debía partir en la noche del jueves desde Jujuy hacia Buenos Aires se postergó para el sábado. Mientras que el vuelo de Aerolíneas Argentinas que procedía de Aeroparque fue derivado a la provincia de Salta. Según autoridades de la terminal aérea se espera que para los horarios de la tarde de este viernes se normalice el servicio. Sin embargo son más de 60 pasajeros que fueron justamente en este caso cambiados justamente lo que es su vuelo en particular. Se prevé que en horas de la tarde esto se normalice y que en el día de mañana se reprogramen los vuelos que fueron suspendidos en la noche de este jueves. Gracias por ver el video.